Ay, no sé. Ay, no sé por qué es fuerte. No me gusta hablar de este tipo de noticias. Ay, qué mal y qué mal y qué redadora es esa lengua tuya. Ay, caballero, yo sé que es una alegría muy grande que estamos esperando todos los cubanos. Yo sé que como es un sentimiento que todos compartimos y que queremos escuchar esa noticia de una vez y por todas, nos dejamos llevar por, tú sabes, el sentimiento. A mí me gusta mantenerme bastante distante a este tipo de rumor que ya está siendo cada vez más fuerte en las redes. Ayer Juan Juan, en su programa, a las 8 de la noche desde el diario Las Américas, contó, señoras y señores, que Raúl Castro estaría muy grave. Oye, qué fiesta, qué champán. Tienen el champán listo, ya yo tengo las botellas, tengo el sacacorcho, tengo todo. Alegadamente, según comentó Juan Juan, los altos mandos de los militares están todos reunidos, están todos en alerta, se han suspendido todo tipo de reuniones políticas, de cuadros del partido. Todo eso se ha detenido. La razón, la enfermedad terminal de Raúl Castro. Raúl Castro padece cáncer hace mucho tiempo, eso lo sabe o eso se ha comentado muchísimo. Sea la razón por la que sea, mira, ya es hora de que las reclamaciones, hermano a hermano, desde el infierno, oye, si agilicen, a lo mejor adelantaron la reclamación y ya le toca a Raúl. Tú sabes, el reencuentro con su hermano mayor, Raúl, no demores eso, que la familia primero, ¿eh? Ustedes están sufriendo mucho, él allí en la caldera, en la paila de aceite hirviendo, y tú tan separado de él. Coño, vayan y reúnanse, encuéntrense, vejete para allá, que Chávez también está, ya dio la FIDEIVI para recibirte ahí, dice que te va a garantizar con los petrodiablos, todo, absolutamente todo en el infierno. Está listo todo, la mesa está servida para cuando nos den la noticia de que este genízaro ha partido al más allá, así que esperamos. Yo, por mi parte, porque yo, tú sabes, no me guío nada más de lo que diga Juan Juan. Yo, por mi parte, también llamé a un grupo de gente, no me pudieron confirmar exactamente así como dijo Juan Juan, porque Juan Juan tiene, tú sabes, mucho más relaciones, más contacto, más todo, porque creció allí en el seno de una familia para nada humilde, ¿verdad? Y a mí me dijeron, está pasando algo raro, porque todos los militares están reunidos y están como encerrados allí, le llevan hasta comida, le llevan atención, los tienen como en un puesto de mando. ¿Qué pasa, caballero? La gente sabe, ellos saben, que cuando se le diga al pueblo, se jodió la yegua, mi amor, la gente, todo el mundo va a salir parpotrero, desde aquí te digo, hermano cubano, está cerca la hora. Oye.